¿Y no le han dado el guízaro con llantén? No, señor Vindas. Hombre malo. Vea, les llegue unas aguillas y unas hojas de culantro, y un poco de juanilama y cuatro cabezas de ajo. Le mezcla flor de ceniza y unas venas de tabaco. Lo pone todo a cocer. Ojalá entraste de barro. Y luego con un olote le flota en el espinazo hasta que enronche el pellejo y se ponga colorado. Después le pasa el untijo y lo abriga bien en trapos. Y de ahí le atoya una ayuda del romero con guarapo. Y en cada uno de los oídos me le va a poner un taco de buñiga con mostaza. Vos lo que tenés es pasmo. ¡Suscríbete al canal!